Música Hacer un balance de los 40 años del Departamento de Historia probablemente nos lleve a pensar en los logros alcanzados, en las metas que fueron posibles pero también vamos a estar de acuerdo en que todo eso no ha sido casualidad ni cosa del destino sino en el trabajo y en el compromiso de quienes formaron parte y forman parte del Departamento de Historia sus docentes, sus graduados y por supuesto sus estudiantes Música Música